Hoy, sólo 24 horas después, dos ciclistas han fallecido en Caparroso, en Navarra. Un camión ha volcado sobre ellos. Además, otro tercer ciclista está gravemente herido. Ese camión transportaba ganado y todo apunta a que ha volcado por el peso de la carga. Los ciclistas estaban circulando por el otro carril cuando se lo han encontrado de frente justo en el momento en el que ha volcado. Ampliamos datos desde el lugar del accidente. Gonzalo Masip. Nos comentan los vecinos que esta es una carretera muy transitada por ciclistas. Pasadas las nueve y media de la mañana, un camión cargado de animales dio esta curva que tengo aquí a mi espalda, con tan mala fortuna que la carga le venció hacia la izquierda, justo en el momento en el que venían unos ciclistas por esta carretera y coincidieron en el momento del accidente quedando atrapados bajo el camión. Dos de ellos han fallecido. El accidente ha tenido lugar en una carretera secundaria habitualmente poco transitada, cuando un camión que transportaba animales perdía el control a la salida de una curva a la altura de la localidad Navarra de Caparroso. Todo ocurría justo en el momento en que un grupo de seis ciclistas bajaba por el otro carril. El vehículo pesado volcaba violentamente sobre tres de ellos. Uno lograba salir de debajo milagrosamente con vida. Ya quedó en un hueco al caer el camión y por eso vive. Y que tenía como una rotura, pero que vive. Los otros dos vecinos de Marcilla y Falces fallecían en el acto. Los equipos de rescate nada podían hacer por salvar sus vidas. Entre los ciclistas también estaba el yerno de José Luis. Él salió ileso gracias a que iba el último del grupo. Ha visto el camión que se les apoderaba, que iban en dirección contraria y al salto de la bicicleta tengo que escaparse como ha podido. Los compañeros han metido bajo el camión. La carretera ha permanecido cortada durante toda la mañana. Los ciclistas solían salir a pasear todos los domingos. Lo hacían en grupo precisamente para reducir el peligro.